En las iniciativas de leyes secundarias que harán viable la reforma constitucional en materia de justicia laboral, deben tomarse en cuenta las opiniones de especialistas y de los propios trabajadores. Así lo señalaron funcionarios, legisladores y expertos que participaron en el foro Retos para la Transición de la Justicia Laboral que inició en la Cámara de Diputados. Manifestaron su preocupación de que solo se tome en cuenta la opinión de la iniciativa privada bajo condiciones de opacidad. Que algunos dicen, puede ser que lo digan sin ningún fundamento, que es una iniciativa que ya trabajó la iniciativa privada, que la ha elaborado con toda puntualidad, yo esperaría que no sea así, que se escuche la voz de los expertos, que se escuche también la voz de los trabajadores, de las trabajadoras. Se refirieron también al proceso de designación del director del Centro de Conciliación, que se encargará de registrar los contratos colectivos de trabajo y a las asociaciones sindicales. Y es que se estableció un plazo de 30 días para que el Senado elija al director de una terna que envíe el jefe del Ejecutivo Federal. Lo preocupante sería que ante la presentación de una terna que no logre por lo menos en una de las personas un consenso, a los 30 días el jefe del Ejecutivo designe a quien la encabezará. Los expertos también manifestaron algunas dudas sobre la sustitución de las juntas de conciliación y arbitraje por tribunales laborales. Es preciso preguntarnos si esta situación, esta sustitución del poder ejecutivo, esta situación nueva en relación con el poder judicial, es suficiente para garantizar procesos más eficientes y justos. De igual forma resulta obligado tener en cuenta cuál será la capacitación del personal que realizará estas nuevas funciones.